Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, etapa 7, Vuelta a España, tercera jornada con final en alto de primera categoría, hoy ascendían a más de la costa, un puerto cortico, 4 kilómetros pero supremamente intenso, llegaban a encontrar rampas del 20 y 25%, lo que garantizaba espectáculo y aparte de eso una selección del grupo, porque ahí vamos a ver quienes tienen realmente piernas para disputar el pódium de la Vuelta a España. La jornada comenzaba con dos bajas considerables, el tercer hombre que abandona del Education First, DJ Van Garderen, con fractura en un dedo de la mano derecha, no pudo continuar en la Vuelta a España. También abandonó esta mañana Davide Formolo, el campeón italiano que pertenece a la escuadra Bora, sufrió golpes severos en la pelvis y todo su lado derecho estaba supremamente adolorido, así que el cuerpo médico del equipo decidió que no continuaba en carrera. En cuanto al estado de salud de Rigo, el colombiano fue trasladado a Barcelona, donde le practicaron ya la cirugía de escápula, de homoplato y también de clavícula. También descubrieron que un par de costillas le resultaron fisuradas y bueno, tiene que estar en completo reposo durante una larga temporada. El británico Hugh Carty también pasó por quirófano y fue reconstruida su clavícula izquierda. El que se salvó de pasar por esas fue Víctor de la Parte, porque su fractura solamente requiere de tiempo de reposo, pero un tiempo considerable, 40 días, así que lo que ya queda de temporada es para recuperar y para bajar cargas por completo. Por su parte, Nicolas Roche sufrió una cortada bastante profunda que implicó 12 puntos de sutura en su antebrazo izquierdo. Sergio Higuita ayer terminó muy lastimado de la espalda por la caída y hoy volvió a caerse, sufrió pinchazo, pero aún así sigue corajeando. Entrando de lleno ya en carrera, 183 kilómetros, 5 puertos de montaña y la fuga comenzó desde muy temprano. Diez hombres viajaban ahí, entre ellos dos colombianos, Sergio Henao y su primo Sebastián Henao del Team Ineos. Sergio estuvo muy atento recogiendo los puntos de la clasificación de la montaña y sumó 17 puntos, lo que lo ubican segundo en esta clasificación del maliote de Pepas Azules. Detrás de Ángel Madrazo, que hoy ya se le vio un poco cansado y agotado de todo el desgaste de esta semana en las fugas persiguiendo los puntos de la montaña. Así que Sergio, que es un especialista en la montaña, ya tiene más que una motivación para continuar en esta Vuelta a España y está muy cerca porque Ángel Madrazo tiene solo 33 puntos acumulados y aún falta la verdadera montaña. La fuga tuvo protagonismo con Filipe Gilbert y con el colombiano Sergio Henao hasta el comienzo del puerto, ya faltando 4 kilómetros para terminarse la etapa. En algún momento también estuvo ahí brindando espectáculo Gianluca Bambrilla del Trek, pero el paso que traía el grupo de favoritos se los devoró por completo. Empezó la montaña y Nairo fue el hombre que puso el ritmo todo el día. Fue seleccionando gente, fue dejando a los gregarios de Primo Roglic, que muy bien llegó con dos hombres ahí al inicio de puerto y alcanzaron a aguantar ahí los apretones de Nairo. Movistar también llegó con Valverde, con Nairo y con Mar Soler, pero el Astana sí dejó solito otra vez a Miguel Ángel López. Así que el colombiano va a tener una tarea bastante difícil de aquí en adelante para seguir defendiendo ese malión rojo en las etafas de montaña porque no hemos visto a Omar Fraile o a los hermanos Izaguirre apoyándolo, como lo hemos visto con los capos de los otros equipos. El panorama durante esos últimos 4 kilómetros cada vez era súper intensa, una subida súper sexy porque la Vuelta a España lo que nos trae siempre es espectáculo en montaña y bueno, Nairo haciendo lo que mejor sabe hacer que es atacar en montaña, tratando de dejar a Primo Roglic, pero se defendió muy bien porque le favorecía, porque es un corto pequeño, pero lo que va a ser el domingo, que es Andorra, puerto súper largo y más con el ascenso a la gallina, vamos a ver cómo reacciona Roglic. Muy bien Miguel Ángel López que también estuvo ahí atento a los ataques, pero no se lanzó a atacar porque igual él era el que estaba mejor ubicado en la general y volvía a recuperar el liderato, así que no tenía necesidad de ataques, él solo tenía que ir a rueda y Roglic defenderse. La sorpresa fue darnos cuenta que finalmente Movistar pone en cabeza a Alejandro Valverde para disputar la Vuelta a España y Nairo se convierte en un gregario más. A pesar de que estaba segundo en la general hasta la etapa 5, hoy en día ya Nairo ha descendido a la posición número 4, porque si se acuerdan ese día aquí, si no lo han visto les dejo el video para que lo vean, les dije, está Alejandro Valverde a 5 segundos y si nos descuidamos también lo baja del top 3 y exactamente es lo que está pasando. Miguel Ángel López recuperó el liderato y Primo Roglic que entró segundo en la etapa bonificó 6 segundos y ahora la diferencia se acorta frente a Roglic y el colombiano, están a solo 6 segundos. Alejandro Valverde pasó a ser tercero y está a 16 segundos de el colombiano líder. Y Nairo que pasó a la posición número 4 de la general, la diferencia es de 27 segundos frente a Superman López. En el quinto lugar está Rafael Mazka del Bora a 1'58, Bogacar del Emiratos Árabes Unidos a 2'36 en la posición número 6. En la siete está Esteban Chávez a 2'52. En el octavo lugar está George Bennett del Jumbo Visma, Gregario de Roglic a 3'34. Wilco Kelderman, el líder del Team Sunweb es noveno a 3'36. Y cierra el top 10 de la general, Fabio Aru a 3'36. Amigos, ustedes los seguidores del canal de En la Ruta me han hecho una sugerencia y me la ha tomado muy en serio y es organizar una salida para que nos conozcamos, para que hablemos de ciclismo, nos tomemos fotos y disfrutemos de la bicicleta. Así que prográmense para el 15 de septiembre, el día en que termina la Vuelta a España y ojalá sea con un triunfo de alguno de los colombianos, para que salgamos a rodar una salida cortica de 80 a 100 kilómetros a lo más por esta zona del Rosal, de Subachoque. El recorrido aún no lo tengo establecido, la logística y todo lo demás apenas lo estoy organizando, pero en el transcurso de lo que todavía nos queda de vuelta, que son dos semanas, vamos a estar coordinando todo. Así que levanten la mano los que quieran asistir a una salida con Carola en la ruta para celebrar el cierre de la última grande de la temporada, para celebrar que este año ha sido grandioso para los colombianos y de mi parte para agradecerles todo el apoyo que he recibido de ustedes durante todo este año porque por primera vez me lancé a cerrar todo el cubrimiento desde enero con la Vuelta a San Juan y bueno, a pesar de que ha sido un trabajo súper desgastante, gracias a ustedes, al apoyo que me dan aquí, estoy todos los días brindándole la información y el cubrimiento de las carreras. Aún faltan las clásicas de cierre de temporada, el Mundial, pero realmente con el fin de la Vuelta a España como que se da ya inicio a que está terminando esta temporada, entonces es que bonito vernos, que bonito saludarnos, conocernos, agradecerles de verdad a mi parte, quiero darle un abrazo personalmente a cada uno de ustedes que con sus mensajes, con sus likes, con el ánimo que me envían y la buena energía, pues son los que hacen posible que aquí continuemos día a día. Ahora sí vamos con el perfil de la jornada de mañana, que es un poco más relajada, pero igual trae su peligro, porque ese puerto de segunda categoría a 30 kilómetros de meta va a seleccionar el grupo y no va a permitir que los embaladores lleguen a disputar. Es una etapa de perfil de media montaña por la intensidad de ese puerto y también por la distancia, 167 kilómetros. La etapa más dura de esta primera semana, sin lugar a dudas, va a ser la etapa número 9, el día domingo, que se disputará en Andorra, que es la zona montañosa más dura de España y que limita con los Alpes franceses. El ascenso a la gallina es de miedo y aparte de eso, miren el perfil del recorrido, pero mañana en el resumen de la jornada número 8, haremos una previa mucho más amplia de lo que será la etapa 9. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de la ruta, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones, gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos, porque esto hace que la comunidad de la ruta crezca cada día más. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 8, Vuelta a España. Seguimos en la ruta. ¡Gracias!